Este ya es el segundo día de lo que es nuestra fiesta costumbrista organizada junto a la comunidad de Jesús Nazareno. He conversado con los locatarios y que tienen una muy buena evaluación en relación a lo que es la asistencia y el consumo de sus productos. Eso es algo muy importante porque esta fiesta también es una oportunidad para que muchas familias y agrupaciones puedan también recaudar algunos ingresos que por supuesto facilitan su bienestar como familia y también de sus organizaciones. También hemos tenido muchos artistas tanto locales como de la isla de Silué. Yo creo que hoy día se vio reflejado bastante gente que estuvieron acá, se vio reflejado la cultura dentro de nuestra comunidad con artistas locales que estuvieron cerca de, bueno fueron dos días, cerca de 6 a 7 horas por día. Hoy día estamos culminando esta muestra folclórica también y gastronómica de lo que es la fiesta costumbrista. Tenemos a mucha gente hoy día para cerrar lo que son los indomables. Se le ha dado al espacio a muchos artistas natalinos también que están presentes dentro de nuestra comunidad con los eventos que están netamente para eso. Hoy día nos enfocamos en la parte folclórica también y vamos a terminar con los bailables folclóricos también que le llamo yo que es la cumbia más chilota, ¿cierto? La cumbia de Chilué con los indomables. Hoy día tuvimos a Futún igual que estuvo hoy día presente con nosotros durante dos días. La gente está muy contenta y ha hablado con hartos locatarios. Los locatarios dan a conocer que fue una buena evaluación. Así que creo que fue un festival redondito cuando el clima también nos apoyó. Así que hoy en día queremos resaltar esta 32 versión a través de la Corporación de Cultura, a través del municipio y en nombre también de nuestra alcaldesa, de que estamos haciendo actividades culturales de diferentes actividades. Estamos descentralizando un poco también lo que es los escenarios culturales. Así que creo que tenemos que seguir trabajando durante todo el año. Estamos recién partiendo en el verano y ya para pasar ya lo que es invierno, otoño, para hacer diferentes actividades si nos viene el aniversario. Así que estamos en eso. Así que una evaluación bastante positiva por una parte. La fiesta costumbrista nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Así que todo gracias a Dios, muy bien. Nos fue bien a nosotros y bien a los que venden mercadería dentro de los puestos. Así que estuve bien conforme en ese sentido. Pero estoy muy contento, muy conforme. Creo que la gente también está muy satisfecha con todo lo que se ha vendido acá dentro de los puestos. Una comida típica, chelota y asado, cazuela de luche con cordero y tantas cosas, empanadas, anticuchos, todas esas cosas. Así que la gente ha cooperado mucho, o sea, para los puesteros ha cooperado mucho porque tuvieron buena venta los puesteros. No decir que no, pueden estar desconformes que no hicieron su platita, hicieron su platita.